Una dinámica antes de poder entrar. De paso, así le quitamos un poquito el cansancio y el seguito a Karumi. ¿Cierto, Karumi? Ya levantó muy temprano, Karumi. Tranquilo. Te ha acostado tarde, seguro. Bien, entonces vamos a hacer una dinámica, pero quiero que ustedes primero su mano, me gustan a tocar el ojo. Ventínense así con su mano, de primero. La parte de sus ojos. Los que tienen la cámara apagada, por favor, préndanla. Y los que tienen complicación para prender su cámara, también lo vamos a entender. No se preocupen. Bien, para esta dinámica vamos a utilizar una hoja. Yo nomás, tranquilo. Una hoja y un plumón. ¿Qué color es el plumón, Karumi? ¿De qué color es el plumón? Marrón. Marrón, exacto. ¿Cierto? Bien. Yo voy a hacer algo en la hoja. Quiero que ustedes presten mucha atención. Pero más que atención, quiero que se concentren. Les voy a mostrar la hoja y ustedes van a decir qué cosa es. ¿Está bien? ¿Sí? Pero para poder hacer la dinámica, vamos primero para que ustedes puedan reconocer la hoja. Vamos a ver. Listo, acá está. Ya no se ha cambiado. Tengo una hoja, no sé si ustedes la pueden ver. ¿Están viendo? No me responden todavía. Quiero que piensen bien qué cosa es. ¿Sí? ¿Ves la hoja, Joseph? Joseph, ¿ves la hoja, hijo? Sí. Pedro Noé, ¿ves la hoja? Sí, profe. Luciana Cuba, ¿ves la hoja? Sí, profesora. Rebeca Oyola, ¿ves la hoja? Rebeca Oyola. Silvanita, ¿ves la hoja, hija? Sí, sí, es la hoja, ¿verdad? ¿Ves la hoja? Bien. Les voy a hacer unas preguntas y quiero que me respondan. Como somos pocos, así que va a ser rapidito, nada más. Miren, ¿no? Les voy a volver a mostrar la hoja para que... Elisa, ¿ves la hoja, hija? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Les voy a preguntar. Fátima, ¿qué ves? ¿Qué ves, Fátima? Un punto. Ah, un punto. Muy bien, muy bien, Fátima. ¿Tú qué ves, Alexandra Alvarado? Un punto. Un punto. Muy bien. Yo sé... ¿Qué ves? Este... No, perdón. Arrieta, ¿qué ves, hija? Un punto marrón, profesor. Un punto marrón. Camila, ¿tú qué ves? Un punto. Un punto. Aldair, ¿tú qué ves? Un punto. Este... Gabriel Alonso, ¿tú qué ves? Un punto también, profesor. José Miguel, ¿tú qué ves? José Miguel, ¿tú qué ves? Un punto. Carlos Raúl, ¿tú qué ves, hijo? Carlos Raúl. Fernanda Nicol. Rebeca Oyola. No me contestan. Es como si no estuvieran. Yo los puedo poner en sala de espera, ¿ah? Tienen que contestar. Lucianita Cuba, ¿qué ves, hija? Fue un punto marrón al medio de la hoja. En la hoja. Pedro Noé, ¿tú qué ves? Es que en el centro de la hoja hay un punto color marrón. Ok, ok. Hola, buenos días, Rodrigo Piña. No te preocupes, campeón. Ya hemos empezado, así que recién estamos. Bien. ¿Quién me falta? Paolo Barnechea. Campeón, ¿tú qué ves? Paolo Barnechea. Bueno, hay estudiantes que no están contestando. Y bueno, está siendo grabado. Y es la segunda vez. Yo no voy a dar oportunidad, pero espero que estén atentos a lo que se te indican. Bien. José Ticona. Contigo, Ciaro. ¿Qué ves, hijita? Un punto marrón sostenido de una hoja agarrada por usted dentro de un cuarto con un cartel que dice papá, con un papel. Sí, muy bien. Es correcto. Es correctísimo la observación. Qué bien, qué bien. Me da gusto. Justo, yo sé que incluso mi internet está a fallar porque se congeló. No te preocupes, Silvana. Mira, si se te sale, si el sol te sale, tú vuelves y dices que yo te voy a aceptar. No te preocupes. Acá estamos prestos para entendernos. Miren, ¿saben? Yo les voy a decir qué cosa es esto. ¿Sí? Esto es una hoja BOM A4. Eso es lo que es. Pero no es una hoja cualquiera. ¿Por qué me miras así, Arnieta? ¿Por qué me miras? Es una hoja BOM A4. ¿Por qué me miran así? Les estoy diciendo la verdad. Es una hoja BOM. ¿Cierto o no es cierto? No es un punto. Es una hoja, miren. Esto es una hoja. Esto es una hoja BOM. Pero no es una hoja común y corriente. Es una hoja. Es una hoja donde se pueden escribir versos que nos harán llorar, que nos harán suspirar. Es una hoja donde se puede redactar un acta de la independencia. Es una hoja donde se puede escribir la letra de una canción. Es una hoja donde se puede escribir el testamento de una persona de millones y millones. Es una hoja donde le puedes escribir, puedes escribir tus sueños, tus anhelos. Es una hoja con la cual puedes hacer los origamis que más te gustan. Es una hoja donde puedes dibujar el mejor dibujo del mundo. Es una hoja donde puedes plasmar los versículos y el mensaje, la palabra de Dios. No es una hoja común y corriente. Muchas de las personas hoy en día, ¿no? Es solamente un ejemplo, ¿no? Hoy en día nos fijamos siempre en el punto, pero no vemos más allá de lo que pueda valer lo que nos muestran. ¿Cierto? Yo hago un llamado a cada uno de ustedes a ver eso siempre. No fijarnos solamente en el puntito, sino fijarnos más allá del trasfondo que hay de las cosas. El porqué de las situaciones. ¿Sí? Quiero que con esta dinámica ustedes comprendan y entiendan que no nos quedemos solamente con lo primero que nos muestra, con lo primero que nos está. Que nos fijemos siempre en el trasfondo. No nos fijemos en el defecto físico, que es lo primero que va a resaltar. No nos fijemos siempre, a veces en algo que está mal. Fijémonos siempre que todos pues fijarnos más allá. Ver, ver el fondo de las cosas. ¿Sí? Bueno, eso es lo que yo quiero resaltar. El día de hoy, al principio les comentaba que iba a ser una dinámica diferente. Espero que les haya gustado. Ustedes también la pueden hacer en casa. La pueden compartir con sus padres o familia, pero por encima de todas las cosas, esta dinámica es para netamente edificar la parte personal de cada uno de ustedes. Podemos estar en el curso de Historia Universal, pero también pues es importante. De una u otra manera, todos los profesores debemos contribuir a tu formación. ¿Cierto? ¿Por qué hemos utilizado esta dinámica? Porque estamos sujetos a una imagen. Miren, yo, por ejemplo, si yo quisiera hacerles un gesto, ¿no? Un gesto, cogerlos o por último, chocar la mano, no se puede. Estamos centrados a un monitor y veo su imagen. ¿Cierto? Y solamente veo al estudiante, a la imagen. ¿Pero cuál será el trasfondo? Lo de repente complicado que te acostaste ayer, los inconvenientes que tuviste ayer, los percances que pudiste haber pasado. De repente mamá, mamá, papá están pasando por un problema de salud. No lo sé. Y no me voy a quedar con la imagen que estoy viendo a un estudiante de repente contento, de repente serio, de repente feliz, ¿no? Y muy bien, yo sé, muy bien los estudiantes que me opinaron que salió un problema. No nos quedemos con eso. En este momento pueden estar pasando muchas cosas en cada uno de ustedes, en sus casas, ¿sí? Muy bien, muchachos. Espero que les haya gustado. ¿Les gustó o no les gustó la dinámica? Yo sé que sí, les gustó la dinámica. Estuvo bueno, estuvo bueno. Espero que sí que les haya gustado muchísimo. Bien. Vamos a realizar una pausa acá. Gracias, Camila. Bien. Gracias, Camila. Bien, chicos. Gracias al aporte de Camila. Además, se me estaba pasando. Gracias, Camila. Bien atenta a usted, a la observación, ¿no? Concerniente a la grabación y lo pertinente y oportuno que está hecho aporte ahorita para poder continuar con la explicación. La primera pregunta, ya lo habíamos aclarado, recuerden ustedes, esa inversión de lidiar una guerra con Francia prácticamente va a generar cierto gasto. La decisión a la solución de cierta inversión económica va a ser, vamos a aplicar impuestos a las colonias. Es práctico y esto va a desatar que las colonias empiecen a expresar su malestar en base a esos síntomas. Una una. No, no se llegó a una buena solución en cuanto a un consenso, lo que va a desatar en una serie de violencias, no las protestas en violencia y estas va a originar pues la búsqueda de que exista un respeto a sus derechos. Por lo tanto, entre la pregunta uno y la pregunta dos hay mucha relación, ¿no? Que prácticamente va a ser un condicionante para que ellos busquen que se haga respetar sus derechos, ¿no? Que se haga respetar y en el querer buscar el objetivo o la visión de poder encontrar una descolonización, como le decía hace un ratito. Para buscar su independencia, ¿no? Y la causa principal van a ser los impuestos, los impuestos que se van a aplicar a las colonias. Uno, que fue la fiesta del té en Boston, ¿recuerdan ustedes? ¿Qué me podría contar un pedacito de ello en este caso? A ver, ¿qué me podría comentar? Y libre, ¿qué pasa con las embarcaciones inglesas provenientes de la India que traían el té? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo llaman? Altair Barrocar, cuéntanos. Los colonos se disfrazaban de indios, creo, y lo botaban hacia el mar como protesta. Exacto, ¿no? Un golpe duro, contundente para este tiempo, condicionar una embarcación trayendo productos que netamente se utilizaban en la metrópoli, que es un territorio inglés. Y si es muy cierto, los que nos cuentan, los que nos cuentan de ahí, que se disfrazaron, ¿no? Y arrojaron los colonos, los productos, el té al mar. Y esto fue un detonante para que, pues, los ingleses empezaran a efectuar una serie de actividades y, sobre todo, desembarcos para contrarrestar esta situación. Los principales hechos políticos y conflictos militares los hemos visto y lo hemos desarrollado la clase pasada, tenemos el desenlace y la parte final, ¿no? La independencia de las trece colonias y lo importante que van a ser, pues, estos, esta situación para ellos, ¿no? Entre los cuales vamos a estar en la fiesta del motín del té, la guerra, el enfrentamiento con los casacas rojas, la formación, ojo, los dos, este, los dos congresos o los dos parlamentos o las dos asambleas que se van a realizar. Vamos a empezar, que va a ser muy importante también, la última, para definir el acta de la independencia que se va a redactar, ese siete, ese cuatro del siete, importante para lo que es la independencia de las trece colonias. Vamos a pedirle a Rito. Arturo, ¿cómo estás, Fernando? Bien, profe. ¿Cómo estás? Y comisioname un hecho político importante. De acá a Perú, profe. Hecho político importante de la actividad que estamos desarrollando, Fernando. Paolo Bernechea también puedes opinar, hijo. Oquendo también puedes opinar, hijo. Oyola también puedes opinar, hijita. José Miguel Contreras también. Fernanda Nicol. Pueden visualizar sus apuntes que han realizado. Aldair, nos compartes uno. Camila, nos compartes otro. Y Arrieta, con Doni, nos compartes otro. Y Elizabeth también nos compartes otro. ¿Sí? Por favor, en orden. Primero, Aldair. La batalla del éxito en 1775. Correcto. Compártenos uno a Rito. La batalla de Saratoga. De Saratoga, muy bien. Correcto. Chael. Chael, ¿no? Chael. Corrígeme, Delgado. La fiesta del té. La fiesta del té, correcto. Muy bien. Camila. Camila. Batalla de Yorkon. De Yorkon. ¿Ya? Correcto. Muy bien. A ver. Vamos, Karume. Mencióname uno. Silvana también. Trato de Versalles. Ya, La Paz. La Paz de Versalles. Muy bien, para definir las cosas. La batalla del éxito en 1775. Ok. Muy bien. Ayúdate, apóyate, 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 correcto. Muy bien. A ver. Vamos a dejar de compartir acá. ¿Saben por qué les estoy preguntando así de manera personal? Es que he notado algo muy cierto. Los estudiantes que no ingresan a la sala Zoom. ¿No? Muy bien. Se les puede presentar X inconveniente. Yo no tengo ningún inconveniente. Yo a lo contrario estoy para entendernos. Pero ¿saben lo que pasa? De que hay estudiantes que no están ingresando. Ya han estado subiendo su tarea. Yo lo he estado revisando. Pero ¿saben lo que pasa? Que a veces la tarea está tal cual como está en Google o lo descargo. Y sí me tiene un poquito preocupado. ¿No? Si bien es cierto, yo lo ingreso a clase. De repente quizás quiero visualizar el video. Hay un tiempo en el cual pues se me complica mucho subir los videos. Pero después están los videos. ¿No? Pero he notado también de que hay estudiantes. De que tengo la cámara apagada. Se les está llamando en sala. Y no hay una respuesta. Se les da la oportunidad. ¿No? De poder contestar y de poder sumar. Tampoco hay una respuesta. Entonces yo en medida de las cosas. Siempre les pregunto a los que no tienen cámara prendida. Porque sé que los que tienen la cámara prendida. Puedo ver que están atentos. Puedo ver que están anotando. Puedo ver cuando les hago una pregunta. Y están buscando su información. ¿Cómo no? Está bien. Para que ustedes puedan recordar. Un poquito. Y ese es bueno. Ese es bueno. No decir bueno. No me recuerdo. Pero acá tengo yo mi tarea. Que he hecho. Y lo tengo en la pantalla. Y lo puedo leer. Y usted se ayuda. Pero sin embargo estoy con la cámara apagada. Pero tampoco no veo eso. Lo llamo y no contesto. Yo le voy a dejar. A que usted reflexione. ¿Sí? Y voy a tener mucho más cuidado con los estudiantes. Que no presentan justificación. Por sus inasistencias. A la sala Zoom. ¿No? Porque yo entiendo. El internet. No se preocupe. El chico. La semana pasada yo estaba en clase. Y también el internet me jugó una mala pasada. Se apagó y se fue. Pero fueron pocos minutos. No me condicioné mucho tiempo. ¿Sí? Bien. Queridos estudiantes. Por lo tanto se va a establecer. En esta parte de Norteamérica. ¿No? Una forma de gobierno. ¿Cierto? Una forma republicana. Y quien va a tener como su primer presidente. Cualquiera me puede responder. ¿Quién va a ser el primer presidente de los Estados Unidos? George Washington. George Washington. George Washington. ¿Quién más? A ver. ¿Quién comparte lo mismo? Para hacerlos entrar en duda. Camila. George Washington. ¿No? Sí. Es correcto, señores. Es correcto. Esa fue la actividad, chicos. La desarrollamos en vivo. ¿No? Una forma de poder realizar también estas clases. Hacerla desarrollar esa práctica. Que a ustedes les va a ayudar. Donde todos van a opinar. Y yo voy a corroborar. ¿Quién hace su actividad también? Y se ve. Cuando yo hago la actividad. Y tengo. Estamos a medio año. Y yo sé cómo trabaja el profesor. Sé que después de una actividad. Las primeras horas del profesor. Va a ser la resolución. Pues yo tengo mi actividad en clase. Estamos en julio, chicos. Y la forma de trabajo. No ha cambiado. Sigue siendo la misma. Yo ingreso después de esa tarea. Desarrollamos la actividad. Y usted tiene su material. Y corrobora lo que usted ha realizado. Con lo que desarrollamos. Y yo puedo decir. Bueno, acá creo que no era la respuesta. No puse correctamente bien. Ya más o menos voy a hacerme un sondeo. De cuánto voy a tener de nota. En el marco de la nota más alta. Que es 18. ¿Sí? Pero déjeme decirles que hay estudiantes. Que hay estudiantes. Que no están cumpliendo conmigo. Y a ellos les hago un llamado. Tú que tienes la cámara apagada. Que sabes que no ingresas a clases. Que sabes que no visualizas los videos. Que desarrollas tan solo viendo la hoja. Y te vas a googlear. Que también es bueno. Porque haces una actividad de investigación. ¿No? Te hago un llamado a ti. Que seamos un poquito más responsables. ¿Sí? Porque se nota cuando alguien no está en clase. Y cuando lo desarrolla con. Googleando. Buscando las respuestas en internet. ¿Sí? Por favor. Yo sé que me estás escuchando. Mediante. Joven. Señorita. Yo sé que me estás escuchando. Me estás escuchando. Entonces yo te hago un llamado. A ser un poquito más responsable. A cumplir con nuestras actividades. Que tenemos que realizar. Y pues a continuar estudiando. Queridos amigos. ¿Sí? Vamos a cerrar este bloque. Bueno. La grabación. Todavía tenemos cuatro minutos. Bueno. Dos minutos concernientes al marco de la hora. Para poder dialogar y conversar. De lo que se viene prácticamente. ¿Qué se viene? Se viene un gran tema. Un gran pero gran tema. Espectacular. Si bien es cierto. La independencia de las trece colonias. Tiene lo suyo. ¿No? Tiene lo suyo. Y de repente quizás ya vieron. Llegaron a ver el patriota. Les comenté. Si les dije. No. Sobre el patriota. La película. ¿Sí? No. No les llegué a comentar. Pueden verla. Se llama el patriota. La película. Muy interesante. Que también cuenta la historia. Pues un poquito. De la independencia de las trece colonias. Ahora. Viene. Se nos viene. Una revolución. Ya no la independencia. Miren. Imagínense. Una revolución. Y una revolución. En pleno siglo dieciocho. Espectacular. ¿Por qué? Imagínense. Contra quiénes. A quiénes van a hacer caer. ¿Cuál va a ser el levantamiento? ¿A quiénes van a condicionar? Imagínense. A las monarquías. Y una de las monarquías absolutistas. Fuertes. Que utilizamos como ejemplo. ¿Cuál va a ser? La monarquía. No tienes una pregunta. La monarquía. Ya lo dijiste. Vamos. Francesa. Francesa. El ejemplo del absolutismo. Eso. Y unos detalles más. Concernientes. A esta primera etapa. De la revolución francesa. Que va a ser nuestro tema. Vamos a volver. Después de estos 10 minutos campeones. ¿Sí? Volvemos. Gracias. Nos vemos en breve. Gracias. 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 Gracias.